¿Quién nos tiene información para la población? Así que bienvenido a esta conferencia y el tiempo es suyo, oficial. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a usted, al comisario de la Policía Municipal de Tránsito, al representante de los bomberos municipales, don Pilar. Que Dios los bendiga, queridos ciudadanos de Tepatú. Queremos comentarles que es una bendición para nosotros estar trabajando acá en este municipio. Quiero comentarles rápidamente cuál es nuestra misión como Policía Nacional Civil. Nuestra misión es proteger la vida y la integridad física de cada uno de ustedes. Proteger sus bienes y hacer todo lo posible porque estos se mantengan intactos. Queremos decirles que el 100% del personal policial va a estar disponible para poder velar por la seguridad de todos ustedes. Pero también queremos pedirles a ustedes tres cosas bien importantes. Una de ellas es la denuncia. Ustedes, mejor que nadie, pueden ayudarnos a nosotros para poder contrarrestar todo tipo de ilícito que se dé en Patú. Ustedes nos pueden ayudar denunciando sobre ciertas anomalías o situaciones que se estén dando en esos diferentes lugares donde nosotros no podemos llegar. En segundo lugar, queremos su comprensión, por favor, a los pilotos. Pilotos de los buses extraurbanos, pilotos de todo tipo de vehículos, ya sean livianos como pesados. Vamos a estar llevando a cabo operativos en los diferentes puntos de ingreso a Patzum. Estamos hablando de la ruta a Godines, estamos hablando de la ruta que viene de Paticía a este municipio, la ruta que va a Xepatán. Entonces queremos la comprensión de ustedes. Esto es por el bien de cada uno de los ciudadanos. No vaya a ser de que en algún vehículo que nosotros dejemos pasar, vengan personas que quieran venir a hacer daño a este lugar. Por eso vamos a pedirles a ustedes de que cuando se le marque el alto, por favor, deténgase. Con toda la cordialidad, con todo el respeto, los elementos de la Policía Nacional Civil se van a acercar a usted a pedirle sus documentos. Colabore con nosotros, por favor. Ya ve que el beneficio es para todos. Para todos ustedes como patrineros, como seguridad y tranquilidad para nosotros como autoridades. Queremos también pedirles, por favor, cooperación a los padres de familia. En estas fechas se da un descontrol, podría yo pensar, en cuanto a aquellos jóvenes que se dedican a embriagarse con bebidas alcohólicas e incluso jóvenes que empiezan a inhalar algún tipo de droga. Voy a pedirle a los padres de familia, por favor, controlen a sus hijos. Nosotros vamos a tener vigente el plan de despistorización, ley antimaras y ley seca durante todos estos días. Eso quiere decir, para aquellos jóvenes, aquellas personas que les gusta estar embriagándose en la vida pública, no se va a permitir que eso esté sucediendo. Por favor, si quiere ir a socializar con su familia, pues hágalo en la intimidad de su hogar, pero menos en la vida pública porque eso puede generar otras consecuencias. A la larga, con el desorden que estas bebidas embriagantes causan en el cuerpo del ser humano, puede originar hasta riñas tumultuarias, hasta otro tipo de lesiones. Entonces, no queremos que esto se dé. Gracias.